El problema con vos es que hablas de Macié La lengua se te va, la hilacha se te ve Tu afán de figurar, tu chamuyo diquero Te hicieron diplomar en el arte cuentero Decís que viste Londres, New York y Pekín Que fuiste con el Diego a morfar a Bachín Que visitaste al Papa, Roma y el Coliseo Pero te vi en Palermo y paseando en Mateo ¡Qué bolazo! Sos el fangio del invento Vos le batís, vamos vieja, y vuelta para el bulín Del boliche del perro vos sos el más pillo Contando tus hazañas de caño y cuchillo Que soniste a los tiros que pusiste el pecho Para masijar a un gato que gritaba en el techo Parlando de deporte sos siempre el mejor Jugaste en San Lorenzo, fuiste astro del box Carrera, tiro, remo, vos siempre el primero Pero sos de Pompeya y campeón de Valero ¡Qué bolazo! Sos el fangio del invento Si batís, que tenés vento Y ese jétara no da más ¡Qué bercero! Vos lustras, chapa bacana Pero bajo la sotana Se te amotina el potrero ¿Qué diría si tu mujer te encontrara Cuando te haces el banana Pilando tu folletín Si te cazas de una oreja Vos le batís, vamos vieja Y vuelta para el bulín Si te cazas de una oreja Vos le batís Y vuelta para el bulín El problema con vos Es que hablas demasiado La lengua se te va La hilacha se te ve Tu afán de figurar Tu chamuyo diquero Te hicieron diplomar En el arte cuentero Decís que viste Londres New York y Pekín Que fuiste con el Diego Amor Farabachín Que visitaste al Papa Roma, el Coliseo Pero te vi en Palermo Y paseando en Mateo Que bolazo Que bolazo Si te cazas de una oreja Si te cazas de una oreja Vos le batís Vamos vieja Y vuelta para el bulín Del boliche del perro Vos sos El más pillo Contando tus hazañas De caño y cuchillo Que soniste a los tiros Que pusiste el pecho Pamás hija Era un gato Que gritaba en el techo Parlando de deporte Eso siempre es mejor Júgate en San Lorenzo Fuiste astro del boxeo ¡Gracias!